¡Enemigos! ¡Acercándose a la BFG-10.000! ¡Oh, Dios santo! ¿Es él? ¡Han invadido el nivel inferior! ¡Dirección dice que los dejemos pasar! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Eh! ¿Quién eres? ¡No puedes estar aquí! El acceso a la BFG-10.000 está al otro lado de esta instalación. ¡Atención! ¡La BFG-10.000 dispara! ¡La fuente de energía de la BFG-10.000 también te resultará interesante! ¡Atención! ¡Atención! ¡La BFG-10!000 dispara! ¡Atención! ¡La BFG-10!000 dispara! ¡Gracias por ver! 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 ¡Avención! ¡La BNP dispara! 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 ¡La BNP dispara! ¡Avención! ¡La BNP dispara! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa cápsula de control contiene la fuente de energía de la BFG-10.000. Te la voy a bajar ahora. ¡Te digo que está aquí! ¡Necesito! ¿Protocolos de seguridad? La cápsula se autodestruirá. Deberíamos continuar. ¡Te digo que todo el personal se dirija a superficie de Marte! ¡El Slayer tiene que ir! Los portales de emergencia te llevarán a la instalación de la superficie de Marte. ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Puedes usar las cápsulas de evacuación para bajar al núcleo de Marte, pero no hay manera de llegar a ellas desde aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!